Muy bien por nuestros ciclistas colombianos, y a todo ritmo se preparan las gimnastas del Valle del Cauca para enfrentar los retos que se avecinan. Hablamos con su entrenadora. Gimnasia rítmica es una modalidad femenina que desarrolla especialmente la expresividad corporal y se practica con acompañamiento musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda, las masas, la cinta, el aro o la pelota. La Liga Vallecaucana de este deporte se prepara para afrontar un campeonato nacional y las deportistas de la mano de su entrenadora nipona, Chihiro Inomata, se alistan fuertemente para obtener medallas en este campeonato. Tenemos campeonato del grupo de edades y juveniles en Paipa. Hay más o menos como 21 niñas para campeonato en Paipa. Estamos preparando para eso y apenas hicimos el chequeo y sacamos selección de valle y ya estamos casi listas para irnos a Paipa. Para este campeonato viajarán representantes de las categorías preinfantil y juvenil que aparte de ir a buscar medallas esperan poderse clasificar al sudamericano que se realizará a finales de julio en Ecuador. Este campeonato es para sudamericano en Ecuador. ¿Cuántas categorías no? Hay cuatro categorías. Cada categoría hay niñas que como tienen posibilidad de ir al sudamericano. Y el año pasado también como... Como... Sí, tres niñas se fueron para el sudamericano de Paipa y esas niñas como estamos empujando más para ganar medallas en sudamericano. Este campeonato se llevará a cabo del 25 al 29 de mayo y al mismo asistirán más de 22 deportistas que ya han tenido cierto fogueo para ese objetivo principal de ir a un sudamericano. De igual manera, viajarán a Paipa, la categoría mayor de este deporte, para un chequeo que realizará la Federación Colombiana de Gimnasia con el fin de escoger los deportistas que competirán en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 entre el 11 y el 17 de noviembre del 2017. ¡Gracias!